Ya se les dijo que no a las elecciones, se escucha la voz de una mujer, que baje a dar la cara al pueblo a ver que anda prometiendo, agrega alguien más, no queremos que vuelvan a venir, sentencian, son las voces de pobladores de Tixla Guerrero y miembros de la policía comunitaria al interceptar una camioneta donde viajaba la candidata diputada local por el distrito 24, Erika Alcaraz Sosa. Con los vidrios arriba, los tripulantes parecen querer dialogar mientras la turba detiene el vehículo para evitar que se quiera dar a la fuga. Fue el pasado 19 de abril cuando sucedió esto en el municipio que alberga la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa. Este no es el único episodio que se ha presentado en Tixla del movimiento conformado por maestros y otras organizaciones que asegura impedirán las elecciones del próximo 7 de junio. La casa donde sesionaban los consejeros del Instituto Electoral de Guerrero fue quemada el 19 de enero por la tarde. Hombres encapuchados prendieron fuego a lo que había en las instalaciones y ahora los funcionarios sesionan escondidos. Desde la Secretaría General de Gobierno se han identificado tres municipios como Focos Rojos, Tixla, Chilpancingo y Tlapa. El martes 21 de abril, Luis Walton Aburto, candidato a gobernador del Movimiento Ciudadano, interrumpió su gira por la región de la montaña obligado por miembros del Movimiento Popular Guerrerense. A las 5 de la tarde del miércoles 22 de abril, miembros del Consejo Popular Municipal de Tixla boicotearon un acto político del PRI con alumnos de una escuela particular de formación de docentes. Al acto arribaría el candidato a gobernador Héctor Astudillo Flores, pero el evento fue frustrado. Pese al contexto, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, David Alejandro Delgado Arroyo, reitera que sí habrá elecciones el 7 de junio. Solo bajo prudencia, pero no José Crecía. ¿Hay condiciones plenas para llegar a una jornada electoral tranquila? Asegura en entrevista con la silla rota. Asegura en entrevista con la silla rota.